¿Serán los celos la punta del iceberg del terrible miedo a la soledad? Hola, amor, ¿cómo estás mi vida? No, 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 estoy aquí, sí, no, no, te esperaré todo el día, sí, sí, yo no hago otra cosa más que esperarte, sí, ah no, 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 dejo, dejo todo lo que tengo, sí, ¿cómo te va? Sí, claro No, no, tú, tú Haz tus cosas, yo estoy bien Sí, claro, claro Estoy muy bien Sí, te extraño Pero bien, bien A ver qué nos vamos a ver al rato Muy bien A las cuatro En punta Bueno Te amo, bye, bye Si no evito decirle algo Hola Gabi, hola Bien, muy bien ¿Y tú? No, 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 no Oye, este, no, es que Lo que pasa es que estoy, creí que no salía mi teléfono Oye, ¿no sabes dónde ¿Dónde estará Carlos? ¿Cómo? Ocupado ¿Con quién? Ah Sí Pero del trabajo No Oh Ok Sí, sí No, no, no Todo bien No, increíble Bien, bien, bien No, no pasa nada Cualquier cosa Ok Muchas gracias Sí Besos Adiós Celos Celos de tus ojos Cuando miras a otra chica Tengo celos 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 de tus manos Cuando abrazas a otra chica Tengo celos Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir nunca más Nunca más Nunca más Nunca Celos de tu boca Cuando besas a otra chica Tengo celos 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 Pego a los otros El trato social en la vida cotidiana De las mujeres Está construido para impedir la soledad El trato que ideológicamente Se da a la soledad Y la construcción de género Anulan la experiencia positiva De la soledad Como parte de la experiencia humana De las mujeres Convertirnos en sujetas Significa asumir Que de veras estamos solas Solas en la vida Solas en la existencia Y asumir esto Significa dejar de exigir a los demás Que sean nuestros acompañantes En la existencia Dejar de conminar a los demás Para que estén Y vivan con nosotras Una demanda típicamente femenina Es que nos acompañen Pero es un pedido de acompañamiento De alguien que es débil Infantil Carenciada Incapaz de asumir su soledad En la construcción de la autonomía Se trata de reconocer que estamos solas Y de construir la separación Y distancia entre el yo Y los otros Y los otros